Pita Muy chula, como no la recuerdo ¿Dónde está ahorita? Aquí estoy, soy yo Ah, ¿eres tú? Has crecido mucho Ven, ven Sofía era chiquita ¿Por qué a veces me habla bonito y a veces ni siquiera me contesta? ¡Y tú eres un jodete! ¡Claro, no lo estoy! No puedo estar cerca de alguien que se alimenta de amargura y negatividad Bueno, entonces, ¿qué haces aquí? ¿Qué pasó, Bojack? Lo mismo que pasa siempre No me conocías Te enamoraste de mí Y ahora me conoces Hey, ¿por qué lloras? ¿Por qué me dijiste que siempre estuviste conmigo? Y yo te creí ¿Por qué te gusta tanto si sabes que nunca van a poder estar juntos? ¿Y tú? ¿Para qué respiras? Si sabes que algún día vas a morir ¡Hola! Ah, perdón Se me olvidó que solo existo cuando tú quieres Si 3 por 4 es lo mismo que 4 por 3 ¿Por qué lo que yo siento por ti No es lo mismo que tú sientes por mí? Because you are, you are the reason You are, you are the reason Gracias.